Gracias por compartirlo, Dr. Fraga. También gracias por compartir con nosotros. Sí se puede, ¿no? Claro que se puede. Y se puede estar informados también. Eso también, por supuesto. Bienvenido. ¿Cómo están? 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 ¿Cómo están allá en casa? Desde aquí les mandamos un beso y un abrazo a la distancia. Espero que ustedes y los suyos se encuentren bastante bien. Y siguiendo con esta misma línea de historias exitosas, de historias que nos inspiran ahora, de historias que nos cambian la perspectiva de la vida. Vamos a seguir hablando de mexicanas chingonas, de mexicanas que cambian el rumbo del país que ponen el nombre de México en lo alto. Ustedes seguramente recordarán a Doña Ángela porque platicábamos de ella en este mismo espacio hace un par de meses. Y si no la recuerdan, aquí tenemos un video de lo que ella hace a través de su canal de YouTube. Así que, si les parece, vamos a verla. Doña Ángela. Bueno, Doña Ángela. Cuéntame, Doña Ángela. Ahí está, mira. Aquí estoy, otro día más. Aquí estoy preparando unas tortillas, pero ahorita llegó mi hijo de por allá y me trajo un huitelacoche que aquí le llamamos tecolote. Dice, aquí lo voy a limpiar, bien limpiadito. Es que él tiene milpa de riego. Aquí, para que se coza un poquito. Un poquito de sal. Ahora sí, para que se esté un ratito aquí cociéndose. Pues ahí está, este es el video que les estaba platicando de Doña Ángela. Hay que recordar que Doña Ángela es una abuelita que vive en Michoacán. Que ella, con ayuda de su hija, abrió su canal de YouTube que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. ¿Qué pasa en este canal de YouTube? Pues ella nos enseña a cocinar diferentes recetas muy sencillas, pero bien, bien sabrosas. Desde un molito, desde un chicharrón con chile. Un huitelacoche. Un huitelacoche, que su gordita, que sus tacos, todo lo que sea. Ella abrió su canal apenas el año pasado, en agosto del 2019. Al día de hoy, Doña Ángela ya acumula más de 2.6 millones de seguidores. Me acuerdo que en aquel entonces nos dijiste, síganme a Doña Ángela para que le den la... Imagínate, 2.6 millones de seguidores, Doña Ángela. Esto, evidentemente, le ha valido un reconocimiento muy importante, el cual se lo da a una revista especializada en negocios, donde hacen un listado de las mujeres más poderosas de nuestro país. Y Doña Ángela ahora es catalogada como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Esta revista lo dice, y lo hace porque dice que ella es una promotora de la comida rural tradicional mexicana, y que se ha convertido en un ejemplo no solamente para los mexicanos, sino también para la gente de la tercera edad, que de repente le tenga miedo como a la tecnología, de como, no, eso es más para los chavos, yo estoy muy grande y yo no le entiendo. Que no, que esto no se convierta en un impedimento para seguir adelante. Y para mujeres de edad avanzada, por supuesto, pero para todos, y ahorita nos estaban diciendo, hay que cambiar la mentalidad. Exactamente. Sí, se puede, y pueden llegar hasta donde quieran. Sí, se puede, señores, efectivamente. Para que vean nada más, para que se den un quemón allá en casa, doña Ángela va a compartir o comparte ya un lugar, junto con mexicanas muy chingonas como Salma Hayek e Isa González, muchas políticas y también muchas filántropas. Ahí para que vean nada más. Bien merecido. Bien merecido para doña Ángela. Desde aquí le mandamos un abrazo bien fuerte, todo nuestro reconocimiento y todas nuestras felicitaciones. Bien, doña Ángela. Y que nos invite un día a comerlo. No sabes cómo se me antojó. Exactamente. Ya se hambre, ¿verdad? Sí, ya se hace un poco de apetito. Pero bueno, hablando de mexicanas chingonas, quiero por favor que escuchen este nombre, Teresa González. Se los voy a repetir, Teresa González. Y esto se los digo porque seguramente este nombre, a partir del día de hoy, lo vamos a escuchar muchísimo. Porque Teresa González es una joven mexicana que ya estaba estudiando la licenciatura de actuación aquí en el INVAR, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ¿Qué pasa con esta mexicana? Pues ella quiso hacer sus estudios de posgrado en una escuela en Alemania que se llama la Academia de Arte Teatral Ernst Busch de Berlín. Esta es una de las escuelas más prestigiosas a nivel mundial, donde solamente por generación, solamente 25 personas alrededor del mundo, 25 personas. Entre 200 aspirantes aproximadamente que hacen una audición para ingresar, esta mexicana en su primera audición se quedó y se ganó este lugar para seguir estudiando teatro allá en esta academia en Alemania. Una de las más importantes. Ahora dicen, esto es muy importante porque por primera vez una mexicana va a estudiar ahí y segundo porque esta niña se ganó su lugar en su primera audición. En promedio, la gente que ingresa a esta escuela se la hace por ahí en la octava, en la novena, en la décima audición. Y esta mexicana llegó, 200 personas. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Yo hago mi actuación y ese mismo día le dijeron, pues, aplausos, mi chava. Sabes que hay que mostrar un aplauso muy merecido. ¡Qué bárbaro! Imagínate. Teresa González, pongan mucha atención porque vamos a estar escuchando mucho, mucho de esta. Qué maravilla seguir poniendo las artes en alto, ¿no? Y desde nuestro país, así que bien. Sí, sobre todo en un país donde, hay que decirlo, nunca se le ha dado la importancia que merecen. Y ahora menos, sí. Y ahora, desafortunadamente menos. Y a pesar de eso, hay muchos mexicanos muy fregones alrededor del mundo, ya sea en el ballet, ya sea en el cine. Isaac Hernández, Elisa Carrillo. Hay fantásticos, por supuesto. Exactamente. Ya muy reconocidos. Hay muchos chavos que con sus propios recursos y talento han podido salir adelante y puesto el nombre de nuestro país en alto. Pero bueno, vámonos a información importante del COVID. Sí, esto nos ha metido en una crisis muy fuerte, ha venido a cambiar nuestra normalidad, pero también nos ha venido a obligarnos, a empujarnos a encontrar nuevas alternativas. Y este no fue un caso ajeno a la ciencia. En la ciencia, a los médicos, los científicos se han visto obligados a crear nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, etc., para poder sacarnos adelante. Y esto se los digo porque en Estados Unidos se acaba de llevar el primer trasplante doble de pulmones a una jovencita hispana de 20 años. Ojo para todos los chavitos que están allá afuera que dicen, yo estoy joven, yo estoy sano, yo soy deportista, a mí qué me va a dar el COVID, para nada, yo no me cuido. Para que vean, esta chavita estaba internada, estuvo dos meses en terapia intensiva y decían los médicos, ella era la paciente más grave que teníamos en este piso. Era la más grave y por eso fue la primer candidata para hacerle este trasplante. Ellos, el COVID, desafortunadamente, decían que le dejó los pulmones muy pesados, como si fueran de madera. ¿Pero no se le complicó por alguna razón o tenía algún tipo de enfermedad o algo así? No lo especifican todavía, pero al parecer era una persona bastante sana. Sana. Bastante sana. Entonces, ella primero se cura del COVID, evidentemente los pulmones le quedaron muy dañados y los médicos tomaron la decisión de hacerle este trasplante doble de pulmón. Afortunadamente, ella reaccionó positivamente a este trasplante y ya se está recuperando de esta operación y evidentemente también ya está lista para recuperar su vida. Curiosamente, no es el primer trasplante doble que se hace en el mundo. Esto también se hizo hace un mes apenas en Alemania también, donde un joven, también un chavito, en sus 20 años, que también estaba muy joven, que estaba muy sano, también fue objeto de un trasplante de doble pulmón. Son los avances que va dando la ciencia obligados y por la necesidad de seguir salvando vidas humanas. No bajar la guardia, en cuidarnos, como tú dices, no sabes a quién le va a tocar ni cómo vas a reaccionar, así que cuidémonos mucho, por favor. Exactamente. A pesar de que ya estamos en semáforo naranja en gran parte del país, esto no quiere decir que las condiciones sean las óptimas, entonces hay que seguir cuidándonos. Ahí está la información, muchos. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Oigan, pero yo siempre les digo que me sigan en mi Instagram, Roberto Carlos MX, pues es momento de adentrarnos en esto que son las famosas redes.